Bueno, Gastón Sangoy se ha transformado en el famoso, en realidad en el flamante, así se dice, refuerzo Atlético Paraná. Gastón, bienvenido, es un placer tenerte aquí en Nunca es Tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo es que se da tu llegada a Atlético Paraná. Bueno, fue medio largo. Yo llego en diciembre acá del Chipre. Me pongo a entrenar con ellos y bueno, le comenté al técnico que está hoy, el Tincho Benítez, la posibilidad se abría a futuro de quedarme y poder formar parte del grupo. Así que bueno, el viernes pasado, el jueves pasado hablé con él y bueno, luego hablé con el presidente y llegamos a un acuerdo. Ya se había hablado en su momento de la posibilidad de que juegues aquí en Paraná. ¿Por qué no se dio con anterioridad? Hubo, cuando estaba en el Nacional B, un rumor, pero bueno, el técnico que estaba, o no le cerré o no, cada uno decide. Así que bueno, no pasó nada y yo seguí entrenando ahí con el equipo porque es la segunda vez que entrenaba. Y bueno, ahora sí, gracias a Dios está la oportunidad y esperemos hacerlo lo mejor posible. ¿Esto tiene que ver con una cuestión de buscar continuidad o la tenías y lo que buscás es un poco la comodidad de volver a Paraná y estar acá? A ver, yo estuve toda la vida afuera y por ahí uno ya está, no grande, pero ya quiere volver a sus raíces, estar acá. Tengo dos hijos, uno grande ya y quiero que tenga una vida normal y que vaya al colegio aquí. Y puse en la balanza muchas cosas y bueno, la decisión de volver fue más por eso, por la familia y por uno mismo, porque realmente nunca tuve la oportunidad de jugar en Argentina, solo en inferiores. Y bueno, sacarme esa espina por ahí que tenía clavada y poder jugar ahora que me dio la oportunidad Atletico Paraná. ¿En Boca con qué técnico estuviste cuando arrancaste futbolísticamente? Bueno, en primera debuté con Bianchi, arranqué a los 13 años, me fui para allá y bueno, Bianchi me hizo debutar en el 2003, Copa Sudamericana, así que imagínate lo feliz que estaba estar con un técnico que realmente ganó todo y bueno, que me dé la chance de poder debutar a la bombonera. Y en un torneo internacional. En un torneo internacional, en Sudamericana. ¿Con quién compartiste plantel? Seguramente alguno te debe haber marcado porque esa camada de Boca era importante. Sí, estaban muchos. El actual técnico hoy de Boca estaba Guillermo, estaba Schiavi, Bataglia, Marchand. Había muchos jugadores realmente y muchos se habían ido y luego volvieron, como Palermo volvió después, Riquelme volvió después. Y ya no había muchos lugares realmente porque venían los héroes, eran de esa época y había que salir, no quedaba otro. ¿Y en qué momento pega el volantazo de tu carrera para comenzar en el exterior? Y ahí yo creo, ahí. Ahí porque hacemos un viaje, después me bajan a, hago un viaje con la cuarta división, la reserva sería por Holanda y fuimos a jugar campeonato por Holanda y Alemania. Y la verdad que nos fue muy bien. Y ahí nos vieron, nos vio el Ajax de Holanda y bueno, nos pidieron a préstamo a mí y a Rusculleda. Y bueno, estuvimos un año a préstamo ahí y luego, bueno, gracias a Dios, creo que después empecé a viajar para todos lados y bueno, no tuve la oportunidad de volver para acá. ¿Después de Holanda estuviste en Colombia o en Perú? Sí, estuve en Perú, jugamos Libertadores, después seis meses en Perú, seis meses en Colombia. Hiciste un gol a Vélez, ¿no? En esa Copa Libertadores. Sí, un gol a Vélez, perdimos 4-3, pero bueno, hicimos un gol. ¿Y en Perú estuviste muy poquito tiempo? En Perú también, cinco meses y luego, bueno, me fui a Israel, después estuve en Chipre tres años, tres años en España, vuelvo a Chipre dos años más, que ahí jugamos la UEFA. Y bueno, luego estuve por Catar, de Catar, Polonia, India, Chipre otra vez, ahora la última vez, seis meses y bueno, ahora acá. ¿Y por qué crees que fue tan cambiante tu carrera en cantidad de países, en equipos? A ver, yo creo que se fueron dando las situaciones, uno no espera eso, uno espera afianzarse en un equipo y por ahí asentarme, como dice en Chipre y en España, tres años en cada uno, ¿no? Bueno, en Chipre fue más, cinco años y medio. Creo que se fueron dando las cosas y uno a veces, en algunos lados te puede ir bien o mejor que en otros lados, y te salen ofertas que por ahí, esto es corto, y lamentablemente ya estando afuera no te queda otra. Y gracias a Dios que tenía mi familia, que me seguía a todos lados, así que también el apoyo de ellos fue esencial. ¿Y cómo fue esto de cambiar constantemente de cultura? Tuviste que ir aprendiendo diferentes idiomas, ¿cómo fue ese tema? Fue difícil, gracias a Dios en los lugares que estuve siempre hablaba en inglés y de ahí me la rebuscaba un poco ya que estuve tantos años afuera. Pero las culturas, bueno, creo que el argentino tiene esa forma de acostumbrarse rápido al país donde está, a la cultura, al fútbol, que también tiene mucho, cada país tiene su estilo de juego. Y gracias a Dios no me costó mucho adaptarme en cada país que estuve, así que bueno, entre todos fue bastante fácil, ¿no? Si te tenés que quedar con uno, ¿cuál es el que más te gustó? Yo creo que Chipre y España son los dos. España por el nivel de primera división creo que todo jugador quiere estar ahí y jugar con los más grandes del mundo que estaban en ese momento. Y Chipre realmente fue donde yo exploté futbolísticamente y es una isla donde son bastante fanáticas la gente, muy parecida acá. Así que fue algo muy lindo. ¿Qué pretendés ahora de tu estadía aquí en Atlético Paraná? Y yo realmente vengo a... soy ambicioso y a mí no me gusta venir a pasear o lo que sea. Yo me gusta ir a por todas, tratar de que el equipo vuelva otra vez a donde estuvo hace dos años, en Nacional B, ojalá. Sabemos que es una situación muy difícil porque el club atraviesa situaciones difíciles, pero la ilusión siempre está y creo que trabajando duro y con sacrificio las cosas van a llegar. Y además agarrás un fútbol argentino con muchos cambios, ¿no? Con mucha remodelación, hasta se cambia la forma de disputa de los torneos a nivel de ascenso. Sí, ha cambiado bastante, justo vengo ahora. Pero bueno, creo que eso no importa. Creo que los partidos son todos iguales y cada partido es una historia nueva para escribir, así que ojalá, ojalá que hagamos las cosas bien, hacer una buena pretemporada y arrancar con el pie derecho. ¿Un mensaje que le podés dejar al hincha de Atlético Paraná que te va a ver jugar? No, yo creo que he ido a la cancha un par de veces, la gente va, está con el equipo. Creo que más que nunca necesitamos ahora de la hinchada, de que esté con nosotros, haciéndonos el aguante del primer partido, del primer entrenamiento. Y nada, ojalá que vayan y podamos brindarle un buen espectáculo. Castón, perdón, quería preguntar algo. Me quedé con la que dijiste, tengo un hijo grande. ¿Cuántos años tienes hijo? No, cinco, bueno, grandes. Ah, es que no me da verdad. Cinco, grandes para que empiece la primaria normal, ¿no? Claro, y tenés dos, ¿viste? Sí, y una nena de tres. ¿Y para ellos cómo ha sido esto de cambiar? ¿Han cambiado muchos de países o no? Ellos, el más grande, bueno, el de cinco estuvo, sí. Nació cuando yo estaba en España, luego fue a Chipre, fue a Polonia, ¿Y en qué idioma habla? No, él habla español, o sea, pero nosotros lo mandamos en Chipre a un jardincito en inglés, griego o inglés era. Entonces, pobrecito, tenía un poquito de confusión. Sí, de confusión en los idiomas, pero bueno, ahora acá está hablando más el castellano. Porque eso es por ahí lo que la gente no ve de la vida de los jugadores de fútbol, ¿no? Los cambios en la vida de los chicos. Para nosotros, los grandes no pasa nada, pero a los chicos por ahí se les revoluciona todo y va a un lado y le hablan un idioma, va a mi casa, le hablamos español, y entonces él, bueno, pobre, ahora está empezando a andar por el camino derecho de hablar el idioma nuestro. ¿Y tu señora es de acá? Mi señora es de Santa Fe. ¿De Santa Fe? ¿Y ella te acompañó todo el tiempo en cada uno de sus lugares? Sí, desde ya hace 12 años que estábamos más o menos. ¿Cómo más o menos? Más o menos, sí. Te va a facturar que no sabía cuándo. Desde que estaba en Chipre, mi segundo año en Chipre. O sea que después sí, siempre a todos lados, salvo la India, que no pudo ir, porque bueno, es un país bastante raro y necesitaban los niños mucha vacuna y era muy complicado. ¿Ese fue el lugar más extraño en el que estuviste o más raro? La India, sí. Sí, sí, igual no estuve mucho porque me lesioné el quinto meta y no pude arrancar el campeonato. Pero fue uno de los lugares más exóticos, diría. Claro, y con los compañeros, ¿cómo es la cosa? Porque vas cambiando también de gente que habla nuestro idioma, con otras culturas. Es difícil integrarse, pero gracias a mí me tocaron grupos bárbaros siempre de vestuario y me la hicieron muy fácil. Vos sabés, cuando te vi a entrar no te reconocí. Yo busqué una foto tuya y me apareció. Es más grande ya. Con el pelo largo. Con el pelo largo, claro. No sé si la tienen por ahí, pero en la tapa... Mirá, un modelo era ahí. No, es en... ¿Es cierto eso o no? Sí. ¿Cuánto tenías ahí? Sí, eso fue en Perú. Él tenía 20, 21 añitos. ¿Y qué era una revista? No, no era deportivo. Sí, había... O sea, sí. Llamaron a algunos futbolistas de cada club y hicieron una foto. Está tocada igual esa foto. ¿Es para bien o para más? Como el poroto cubero, como el poroto cubero en Perú. Claro. Así que lo del retoque en la foto no es solamente Perú. Hace años ya que viene, ¿viste? Sí, ya. El Photoshop ayuda. Bueno, mucha suerte en esta nueva etapa aquí en Paraná. Ojalá que tengamos pronto también aquí contando los buenos resultados que tiene Paraná, que está, me parece, también muy confiado y esperanzado de mejorar su situación con estas incorporaciones de los últimos días y con las novedades que se traen. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Y bienvenido de nuevo a Paraná. Gracias. Entonces, ahora nos vamos a buscar una picada porque es hora ya.